Buenas a todos y todas, madre mía cuántos coches ya, con esto ya ha terminado el estado de alarma y nada, está todo a tope de gente, madre mía. Ahora voy por una carretera nacional con bastantes coches, pues en este momento no pasa ninguno, y voy a hacer una ruta a un sitio bastante lejos, pero se me ha olvidado el pilotito rojo, así que se me ha fastidado la ruta, encima está así como chispeando, así que dejo esa ruta larga para otro día y hoy voy a otro sitio que ya estuve una vez, pero quiero volver para descubrir más partes de ese sitio, así que venga, vamos para allá, ¿vale? ¿Seguís? Bueno, ¿cómo está el caminito por aquí? Madre mía, la última vez que pasé por aquí, esto estaba... ¡Ah, que me pincho las piernas! Esto estaba despejado, pasaron ya estos meses de confinamiento y aquí no vino ni Dios a desbrozar, uff, ¿cómo está esto Dios? Vamos a intentar pasar por aquí, voy a guardar la cámara Bueno, no la guardo, así veis lo facilito que es, hostia, pasar por aquí Joder, madre mía ¡Oh, no! Es que hay zarzas, ya me quedo con la duda si realmente era por aquí, porque... ¡Hostia! De verdad, tío, en tres meses... En tres meses, ¿cómo crece la vegetación? ¡Joder! Aquí, en el sillín guardo una Victorinox No estoy seguro si guardé la que tiene en la sierra Pero a mí que no ¡Ah, pues sí! Está la camper, hostia, de puta madre tú Voy a ponerme a despejar el camino Voy a ponerme aquí a cortar ramas Por un momentito, dejo la bici aparcada Y me pongo manos a la hora Bueno, voy a ponerme a despejar todos estos helechos Y ahora veréis la diferencia antes y después Bueno, esto está mucho mejor que antes, ¿eh? ¡Caray! Es que ya se puede pasar Ya se puede pasar Porque es que antes era una... ¡Uff! Menudo trabajazo ha hecho aquí la Victorinox camper Y bueno Ya está esto mucho más despejado Me he pulido todo el camino, ¿eh? Hombre, no lo he dejado perfecto, perfecto Porque en un mes esto o menos Esto está otra vez a tope En fin, pero bueno, por lo menos Vamos para allá Ahora mirad vosotros mismos De cómo esto antes Cómo estaban las imágenes Que parecía esto... Estaba, vamos La selva amazónica Muchas ramas las he cortado con la sierra Otras simplemente las he partido Con la mano Otras las he aplastado con el pie Y... Y nada Hombre, aún quedaría más tarde Trabajo, pero claro Lo que digo yo Que esto... Aquí en Galicia Es un clima que todo crece Vamos, en cuestión de minutos ¡Guau! Yo recordaba este camino Pues más o menos así Despejadito Esto... Lo desbrozan bien Echan tierra en el suelo Aplastada y tal Hacen aquí un camino guapo Y... Es como una atracción, ¿no? Aquí para una aldea perdida Típica gallega En la Galicia profunda Es patrimonio Es atraer al turismo Esto... Podría generar dinero Todas estas cosas Estas... Estas aldeas que están tan perdidas Que... Que... Que muchas... Mira, están cubiertas por la vegetación Nadie se acuerda de ellas Y hay auténticos tesoros Ocultos En la espersura De los bosques gallegos Esto era... Vamos... No se veía el suelo No se veía el suelo De... De los helechos Que habían por aquí Y ahora... Ahora mirad el caminito Ya habéis visto Este vídeo De la... La aldea ya lo habéis visto En otro vídeo Pero... En el punto de comparación De cómo estaba esto Como hasta ahora O nada... Fijaos lo que... Lo que me he pulido Con la Victorinox Camper Y aquí está la aldea Mira aquí abajo El horno Y al lado aquí Pues un armario Fijaos ahí Donde se ponían las tablas De... Las baldas Todo en piedra Tanuco Bueno, en tanuco Otro... Otro... Armario Con... Esta pequeña hendidura En la piedra Para poner otra... Otra balda Esta estantería Fijaos ahí abajo Hay una carretera nacional En la que va a Oroense Una casa Solitaria En mitad de la nacional Que se debe de El ventano Con... De la casa Hay... Primer piso Con su armario Una doble altura La parte inferior De las casas gallegas Solía ser para Guardar animales Los cuales daban calor A la parte superior Del piso Que era de madera Al suelo Y también En los baños Cuando hacía Estas necesidades Que había abajo Donde estaban los animales Hostia Me llama la atención Este hueco Está huecado por ahí No me voy a poner a escarbar No... Cuidado... Udago... A No... 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 Las las barras esto es muy curioso que en la calle de un pueblo haya un molino curioso que hay unas marcas mira esas marcas en la piedra que significará eso por dentro hay la piedra del molino increíble aún hay restos de Texas wow esta casa grande mira la cocina con el banco para sentarse el horno en esta casa armario y esto está a otra altura ahora bajaremos por esa escalera pero esto me encanta el banquito este este rincón esta cocina preciosa esto es para hacer un bivac aquí pero bien abrigado porque aquí hay una humedad por la noche sería ideal imagino aquí la gente de esta casa las mujeres ahí cocinando el hombre en el campo pues esto aquí tienen restos restos de herramientas ¿no? esto parece una azada si esto es para labrar el campo para arar hostia y esto es una azada una azada tío madre mía si tendrá años esto que es donde guardaban los animales es donde guardaban los animales y arriba está arriba estarían los dormitorios y tal hay ventanas abajo los animales arriba los dormitorios y la cocina aquí las cuadras también y otro piso arriba luego seguiré por allá atrás a quien le guste la fotografía por ejemplo al amigo Josinho vente para acá no sé si habrás venido por aquí y aquí podrás hacer unas fotos que te cagas tío que además tú te llevo siguiendo bastante tiempo y están mejorando mucho con las fotos así que ya sabes vente para acá tío esto está antes de llegar a Cerdedo entre Pedra y Cerdedo en la carretera nacional parece que no pero es grandecito esto tío tío la casa del balcón ¿dónde está? hay perdido hay perdido la aldea perdida perdido la aldea perdida ¿dónde está el balcón? hostia el balcón aquí no sé cómo acceder a él voy a tirar por aquí abajo vamos a ver que es toda una maraña de troncos y esto está de más sin desgrosar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.